¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El de hoy estamos completamente en vivo. ¿Por qué? ¿Qué creen? Y hoy vamos de viaje. Nos vamos de viaje, señores. Así es. Nos vamos de viaje. ¿Qué creen? Nos vamos de viaje. ¿Y qué creen? Vamos a viajar hacia Sonora. Vamos para Sonora. Así que los invito. Vean nada más mi trailer. Oye, vamos. Carga. Es una carga de computadoras. Así que espero que se queden conmigo porque vamos a empezar este video el día de hoy. Dejen su like y empezamos. Vámonos raza. Vamos a viajar. Es un viaje largo el que vamos a hacer el día de hoy. Es un viaje largo. Eduardo Flores, saludos. Porfirio Bermúdez. Vámonos, vámonos, vámonos. Acomodándonos. Dejen su reacción, amigos, por favor. Bolita Zavala dice. Hola, Jimmy. Buenas tardes. Buenas tardes, Bolita Zavala. Gracias por estar viéndola en vivo. Andamos viajando, amiga. Vean nada más mi trailer. Ahí va el trailer. Aura Pérez lo está viendo. Saluditos. Aura Grasper está viendo el video. Vamos comenzando nuestro viaje el día de hoy. Uy, casi chocamos. Véanlo, ahí está. Este es nuestro trailer. Llevamos una carga que es... que son computadoras. Así que vámonos, raza. Ahí estamos viajando despacio. Hay un semáforo, si pueden ver aquí. Está en rojo. Hay que bajar la velocidad. Está en rojo para los que vamos a dar vuelta. Muchas gracias por estar viéndola en vivo. Estamos en vivo. Josué Martínez dice. Ya llegué. ¿Cómo estás, Josué Martínez? Aquí andamos. Más de saludos. Dejen su like. Y gracias por enviar estrellas a este juegazo que nos estamos aventando esta mañana. Recuerda que si ya no estamos en vivo, como quiera, puedes enviar tus estrellas. Vámonos. Acelérale, mi chofer. No, manches. Ya se puso rojo. Ya me voy a... Se puso en rojo. Ya choqué, no, hombre, no. Vamos acelerando, mi gente. Gracias por estar viéndola en vivo. A todos, a todos. Gracias, gracias. Vamos a cerrar este que viene aquí al lado. Vean mi trailer, sote. Qué chido es. Voy un poquito. Vean, vean cómo voy. Vean, 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 se va saliendo, se va saliendo. ¡Y! Muchas gracias, amigos. Vamos manejando aquí en la ciudad. Se supone que llevo computadoras y no sé qué tanto llevo. Aquí otra vez hay que bajar la velocidad a quinta. Ahí está, tan verde, tan verde. Aceleremos. Silvia García, gracias por estar viéndola en vivo. Salud muy especial, dice Sara Alín. Hola, buenas tardes. No vayas a voltear la caja como al trailer que se volteó en Reynosa. Tú diviértete, amigo. Gracias, Sara. Gracias. Aquí vamos en vivo. Vamos en vivo. Amigos, al primero que don estrellas le vamos a cantar una... Le vamos a hacer un rap. Al primero que don estrellas le vamos a hacer un rap. Así que, si quieres tu rap, mándanos estrellitas. Vámonos, acelérale, Chofis. Este es un viaje super largo. Es un viaje bastante largo, amigos. Este semáforo es tan rojo. Tan rojo. Eso es lo que no me gusta, amigos. Estos semáforos porque cuando arranca mi camión ya... Lo voy a arrancar en séptima, ni modo. Ven, lo arranco, miren. No acelera, no acelera. Dale. Lo tuvimos que arrancar en séptima, amigos. Ni modo. Otro semáforo. No, ya estuvo bueno en semáforos. Vamos a bajar la rotonda. Amigos, dejen su like, por favor. Reaccionen al video, comenten. Díganme qué les parecen estos juegos que hacemos. Aquí hay que ir por abajo. Espero no haya semáforo bajándolo luego. Vámonos. Javier, ese dice, llevas migrantes de seguro. No, no, ¿cómo creen? Vean mi caja. ¿Ustedes creen que va a caber gente aquí, amigos? Obvio no. Obvio no. Javier, gracias por regresar a verla en vivo. Saludos. Dejen su like, por favor. Reaccionen. Dejen su like. Ay, no choques todavía, mijo. Apenas vamos empezando y ya chocando, hombre. Nosotros vamos a Los Ángeles. No, vamos a donde dijimos a Los Ángeles. Ah, no, a Nogales. Nos dirigimos a Nogales, señores. Un poquito se descontrola mi tráiler, un poquito, ¿verdad? Fíjate. Se supone que voy por arriba, ¿sí? Daniel Medrano dice, saludo, saca el acordeón. Al que nos done, al que nos done, vamos a sacarle, a sacar el acordeón y un rap, o un rap. Le tocamos un corrido con el acordeón y un rap. Al que done estrellas este día. Vámonos. ¿Quién dice yo? ¿Qué tanta gasolina traemos? Ah, trae medio tanque, todavía está bien. ¿Qué? Vamos bajando. Traemos gasolina todavía, sí. Hay un semáforo ahí. Lo bajamos de velocidad al 8. Nos tocó rojo, ni modo. Ya no. Vieron, ahí vamos a... ¿Ves cómo está bien pesado a arrancar? Dale, que se puso un verde, mi chavo. Vean, amigos, voy viendo la llanta. Acelérale, mi chofer. Va muy lento este chavo, hombre. No, va muy lento. Se ve que regamos. Vámonos de aquí. Dale, acelerale, mi chavo. Amigos, dejen su reacción, por favor, y compartan el video que estamos en vivo. Ahí está verde, están verdes, están verdes, están verdes. Daniel Ajea, gracias por estar viendo en vivo, dice, hola. Hola, ¿cómo está? Gracias por estar viendo en vivo. Recuerden, dejen su like, compartan el video, estamos... Compárteme el video, mis chavos. Vamos, vamos, para Nogales, vamos, para Nogales. Voy. Ven, aquí vamos con precaución. Nunca salí bien para el boulevard. ¿Qué? ¿1,700 dólares por ir a acceso a velocidad? No, hombre, brother. Esto es un robo. Esto es un robo. Esto es un robo. Vean, 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 vean. No choques. Ya andaba chocando otra vez. Dice, ¿cómo estás, Jimmy? Estamos muy bien, gracias a Dios. Gracias por ver los videos, compartirlos, dejar tu reacción, tu like. Vamos viajando, amigos. Para los que van llegando, vamos para Nogales. Llevamos computadoras. Vean mi trailer. Vean mi trailer. Van puras computadoras ahí adentro. Dice, bolitas, haba la chía en las carreteras como las de Reynosa. Vean, juro, no hay baches aquí. Vean, no hay ni un bache, chavos. Amigos, recuerden que al que nos done estrellitas, le vamos a hacer un rap o le tocamos un corrido con el acordeón. Al que don estrellas esta tarde se llevará su corridazo. ¡Vámonos! Vamos subiendo velocidad. Vamos a 70 millas. 70 millas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos tratando de controlar nuestro trailer. Vamos a rebasar a este chavo. Vamos a sacarlo de la carretera. ¡Salte! ¡Órale! ¡A sus 900 dólares! Quiero que vean nada más hasta dónde vamos. Vean. Estamos aquí nosotros. Salimos de Sacramento. Nos dirigimos hacia Phoenix. Por aquí por Phoenix. Que viene siendo donde vamos. Es por aquí. Que es este lugar que se llama Nogales. ¿Ya vieron? Pegadito con México. Pero vean nada más que está súper largo este viaje que vamos a hacer. Así que, sin más palabras, sigamos. César Montoya Tinajero. Saluditos de las puertas viéndole en vivo. No se controla bien el trailer este, amigos. No se controla bien el trailer, mi chavo. Vámonos porque tenemos un gran largo viaje que hacer el día de hoy. ¡Vamos con todo, señores! Vean cómo se mueve el trailer para los lados donde no lo puedo controlar, ¿eh? Se va de ladito, de ladito, de ladito. ¡Vamos, vamos! Mira, se lleva petróleo, no sé. Ese lleva petróleo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vieron eso! ¡Oh, no! ¡Ese fue el gran choque que me menté! No puedo creer, amigos. Se dañó, sí se dañó. ¡No! Y el motor ha sufrido daños, dice. Y no quiere prender. ¡Jala, por favor! ¡Jala, motor! ¡No quiere jalar! ¡No! ¡No quiere funcionar! Amigos, ya empezamos mal. Vean todos los daños que tuvimos. Vamos a visitar un taller. Ni modo, amigos, vamos a tener que irnos al taller. Ni modo. Amigos, dejen su reacción. Es importantísimo que dejen su reacción. Que dejen su like en este video porque estamos en vivo. Y dejen su comentario. ¡Saluditos muy especiales para Gustavo! ¡Saluditos, Gustavo! Gracias por estar viendo el video. Pues vamos a arreglarlo. Ahí está. Vamos a hacerle unas remodelaciones. No se puede ajustar el camión. Bueno, ni modo. ¡Vámonos ya! Ya lo reparamos, pero ahora hay que ver si... Para empezar, ¿para dónde hay que ir? ¿Para el lado derecho o izquierdo? Ahí está el mapa. Vamos para el lado derecho. César, dice ese... ¡Oh! Dice, ese juego está bueno, no como el de ayer. ¡Ja! Este juego lo consigues en Epic Game, se llama. Es Epic Game, amigo. Ahí lo compras. Vale como 300 pesos, una cosa así. ¡Ay! Tiene que te va a meter bandones. Vamos acelerando. A todo lo que da. Porque tenemos que llegar a nuestro destino. Saler al hecho, Fer. Deja su reacción, amigos. Llegamos a los 100 likes, por favor. Recuerden que el que don estrellas el día de hoy, se llevará un corrido, un corrido, una canción para él, dedicada para él. Ya se me empieza a descontrolar otra vez. Ya se me empieza a descontrolar otra vez. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos. Vamos, gente. Vamos. Vamos a rebasar estos camiones chafas. Quítense de mi lugar. ¡Uy! Casi lo choco, casi lo choco. Ahorita voy a leer sus comentarios. Ah, policía, policía, baja la velocidad, baja la velocidad. Policía, policía, baja la velocidad. Dice, has de traer bola de una llanta. Boludo, una llanta. Caciel, saludos desde Saltillo. Gracias, Saltillo, Coahuila, que nos están viendo hasta allá. Saluditos, Caciel. Ledesma. Vamos para Nogales. Vamos para Nogales, Sonora. Vamos rebasando los trailers. Vamos rebasando, señores. Vamos a prender la luz. Vean, hay como neblina, amigos, aquí. ¿Ya vieron? Dejen sus reacciones, su like, su me gusta, su me encanta, me divierte, me enoja o ¿qué pasa? Vamos de noche manejando por estas calles. Nos falta mucho para llegar a nuestro destino, demasiado, diría yo. Ojalá algún día pueda venir a Saltillo. Esperemos que sí, amigo. Esperemos, Dios quiera, y poder ir a visitar Saltillo, Coahuila. Ver algunos lugares de por allá. Visitar la sierra también sería muy bueno. He ido a Zacatecas, pero no me acuerdo cómo se llama ese pueblo. De ellas es un tío mío que me llevó hace mucho. Pero es Zacatecas. Amigos, vamos a toda velocidad porque ya queremos llegar. Pero este es un viaje largo, ¿eh? Espérame, ahí voy. ¡Ay, casi choco, casi choco! ¡Ay, chico, qué! No puede ser. Gasolina nos falta, amigos. Alan dice, hola Jimmy Reyes. Saluditos, Alan. Alexi, gracias por estar viendo el en vivo. Gracias. ¿De dónde nos miras? ¿De qué parte nos están viendo? Digan. Saluditos, Daniela. ¿Sigues viendo aquí el en vivo? Digan de qué parte, de Reynosa o de Tamaulipas o de México nos están viendo. Dice, cuidado con la muerta que se sube al trailer. ¡Oh! No, por favor, no voy a subir a nadie esta noche. Aquí está la gasolinera. Hay que bajar la velocidad. Dice, cuídense. Aquí vamos a bajar para ir a la gasolinería, amigos. Porque ya casi no traemos gasolina. Aquí es el lugar donde es la gasolinera. Vamos de una vez a echar gasolina. ¡Choqué la gasolinería! No puede ser que chocara la gasolinería también. Ahí está. ¿Cuánto crees que se llena, amigos? Yo digo que unos mil dólares. Yo digo que mil dólares. ¿Ustedes cuánto dicen? Luego con eso que la gasolina está bien cara ya en Estados Unidos, ¿no? Amigos, recuerden que tenemos activadas las estrellitas. Ah, no. Fueron 668 dólares. Recuerden que tenemos activadas las estrellitas. Los que quieran enviarnos algunas, se lo vamos a agradecer. ¿Qué requisitos pide la PC para este juego? No me lo sé bien, amigo. ¿Qué requisitos pide la PC para este juego? Pero sí te pide algo porque cuando yo empecé a jugar, jugaba en otra computadora y ahí va muy lento. Vamos a aprovechar y que duerma de una vez. Miren, aquí hay un lugar para dormir. Vamos a aprovechar para que duerma mi mono de una vez. Ahí está. Dormir se ha dicho. Vean, ya amaneció. Ya estamos dormiditos y traemos bastante energía. Vámonos ahora sí, a continuar nuestro recorrido. Aquí es la salida, señores. Vamos a recuperarnos nuevamente a nuestro destino donde íbamos. Amigos, no saben si ya podemos comparar el mapa de México para ver si podemos viajar por México. Aquí estamos en Reynosa. Vamos a ver los parques eólicos. Ahí están. Amigos, recuerden que... Gracias por estar viendo el en vivo. Recuerden, compártanlo, denle like. Porque estamos completamente en vivo en este juego. Muchas gracias a todos los que donan estrellas. Aunque ya no estemos en vivo, siguen donando. Muchas gracias a todos ustedes. Se los voy a agradecer muchísimo. Gracias. Vamos acelerando porque queremos llegar lo más pronto posible a nuestro destino. Vamos a llegar a las 70 millas. Vamos a llegar a las 70 millas. Voy a rebasar el del agua blanquita. Lo saqué de la carretera, señores. Vean aquí otra gasolinería. Y otra zona de descanso. Pero ahorita no ocupamos descansar, no ocupamos llegar. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Vamos, vamos. Por favor, realiza una inspección de vehículo. Lo que ustedes digan, patrones. Mira, me meten aquí y luego me multan. Son bien bañados. Estamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi gente? Gracias por estar viendo en vivo. Recuerden que pueden enviar estrellitas. Ahí les encargo a ver quién nos va a donar las primeras estrellas. Gracias, Mimi Guzmán, por compartir la transmisión. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Los donadores de esta semana han sido, si ustedes donan estrellas cada semana, voy a estarlos mencionando aquí en los videos. Ahorita tenemos a los principales donadores que fueron Artur Sánchez, que nos donó 150 estrellas. Roberto Sosa, 75. CVC Verdi nos donó 75. Ratseja, 50. Juan de Dios Zapata nos donó 50 estrellotas. Así que, así como ellos, ustedes también pueden donarnos estrellas. Gracias. ¡Vámonos! Porque seguimos en vivo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me caí? Vamos avanzando, mi gente. Acá le acelero más, le voy a acelerar más. Por no parar. ¡Sí me paré! Y como quieran, ¡ay, no! Hay que acelerar lo más que se pueda. Ahí no le estoy dando vuelta al volante, porque si es tan buena la dirección no debe de por qué. Dice Jimmy, tu cucaracha debería haber llegado. Ya sé, el cucaracho móvil más veloz que esto. Sí, vamos lejos, ¿eh? Vamos a ver cuánto llevamos de viaje. ¡Oh! Sí que nos falta mucho, mucho por recorrer, amigos. Apenas vamos aquí en San María. Tenemos que llegar hasta aquí. Hasta Nogales. No, sí que ya no voy a parar, voy a tener que concentrarme y acelerar, porque nos faltó, hemos llegado en la mitad del camino. Ya, concentración total, amigos, no me molesten. Solo si donan estrellas, les voy a leer sus comentarios. Vamos, 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 acelérale. No se me acomoda el mouse. Ahí está. Ya se acomodó el mouse, ahora sí, tranquilamente acelerar. A ver, helicóptero de la migra. No lo vieron, ahí va la migra. Ahí va la migra. Si hay probabilidades de lluvia, amiga, bolitas a balas, si hay probabilidades de lluvia. Si llueve, salgo a hacer en vivo, si no, no. Vamos. Nos falta mucho para llegar todavía, mi gente. Me voy a concentrar para llegar sin chocar. Vamos a 80 millas, ¿ven? Vea todo lo que da, amigos, para llegar. Háganse pa' allá, oiga. Háganse pa' allá, oiga. Gaciel, un gusto saludarte, Jimmy. Me paso a retirar ya un choque tanto estimado. Gaciel, cuídate. Hasta la próxima. Gracias por haber visto el video y compartirlo. Dios te bendiga. Bye, bye. Saludos. No, ya chocó otra vez, hombre. No, ya chocó otra vez, hombre. Vamos, acelerale mi chofer. Ahí está, volví a agarrar. Ahí está, volví a agarrar. Jimmy, llevas abierta la ventana. Que entra el aire bien caliente. Sí se puede bajar, pero no le está el comando, amigos. Pero sí se pueden bajar los videos o subir. Gracias, bella bolita Zabalá. Amigos, ¿de qué parte de Ciudad de Reynosa nos están viendo? Desde la Juárez, desde el Arcoiris. ¿Desde qué colonia? ¡Escríbanme! Voy bien recio, amigos. Hagamos todo derecho, señores. No, hay que bajar un poco la velocidad, ¿o no? Dice, ya te veo desde mi trabajo las popuzas del Itacate. ¿A poco es ahí desde las...? ¡Ah, están ricas esas, eh! Me han contado. Ya han comprado ahí. No es por donde está... Por la ribereña, ¿no es? ¡Quítate! Ya te pegué como quieras. Otra vez para atrás. ¡Órale, si están buenas ahí, amiga! Ya las he probado. ¡Otra vez para atrás! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, chocamos otra vez! ¡Otra vez me infraccionaron por ir a acceso a velocidad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me importa! ¡Papá, todo es una pila! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hay pilas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya quiero llegar! Ahorita voy a bajar velocidad aquí. ¡No, choques! ¡No! ¡Otra vez, hombre! ¡Ey, ey, ey! ¡Otra vez, hombre, ey, ey! ¡Otra vez, hombre, ey, ey! ¡Otra vez, hombre, ey, ey, ey! ¡No puede ser, amigos! ¡No puede ser, amigos! no puedo creer que que llevemos tan poquito o sea llevamos muy poco para poder llegar ahí llevamos 40 minutos de transmisión y no puedo creer que no hayamos llegado que está pasando amigo nos retiramos o no que opinan ustedes o sea es que no hemos llegado ni a la mitad vean vamos aquí apenas a la mitad es como por aquí así que opinan continuamos o no retiramos llevamos 49 minutos de transmisión eso significa que vamos a durar una hora aquí no me quiero rejar amigos pero no te voltees compadre escríbanme que opinan le seguimos o me retiro no quieres jalar mi trailer ya iren no intenten arrebasarme por favor no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me voy, he dicho. Me retiro. Gracias por haber visto este video, pero vean nada más lo que me falta para llegar. O sea, me falta muchísimo para llegar, vean. Vamos a Nogales. Vean, restablecer navegación. Voy por aquí. Salimos desde Santa Marta. Apenas llevamos este cacho. No llevamos la mitad, amigos. Ya me voy. Si quieren que juguemos algún otro videojuego, déjenos en los comentarios. Díganme qué juego les gustaría que juguemos. Alguno que esté... Y sobre todo, si nos mandan estrellitas, nos motivan más, amigos, a continuar haciendo más videos como este. Bueno, ya me voy a despedir. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden darle like, suscríbanse, compartan la transmisión. Pero este video terminó mal. Dios los bendiga. Mi nombre es Jimmy Reyes y nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.